Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Como a continuación al artículo de la teoría de las seis banderas, vamos a hablar del tema del turista permanente. Un turista permanente es una persona que sale de su país de nacimiento, que puede ser una persona que sale de su país de nacimiento, un individuo que vive la vida como un turista de paz y que se convierte en residente legal en un paraíso fiscal, dado que de esta manera no viola ninguna ley y pasa a gozar de la libertad de sus millones de impuestos. Tu turista permanente es una forma de vida que le llegue a los mejores lugares que pueda hacer sin problema. La teoría de la teoría es tener pasta y evidentemente deslocalizar tus fuentes de ingresos y como continuación a las seis banderas. Tienes que ser ciudadano de un sitio que no te cobre impuestos. Está perfecto. El concepto se refiere a alguien que tiene una distinta forma de pensar y que tiene una completa libertad en el mundo que la mayoría de los mismos atados es alguien con posibilidades infinitas. Uno de los principales beneficios de ser turista permanente es la facultad de disponer sus riquezas y ser grabada de impuestos. Importante. ¿Vale? Paraíso fiscal, esa herramienta. A ver, paraíso fiscal es entendido como impuestos cero, casi cero. Está, que es lo importante. Algo importante para sus negocios activos o su riqueza en general. De que las ventajas de las sociedades offshore y las fundaciones privadas, haremos vídeos de fundaciones. De las fundaciones es la mejor forma, es la forma más habitual de eludir impuestos. Sus riquezas podrán perseverarse aún más manteniendo a la vez su privacidad. ¿Vale? Algunos comportamientos del turista permanente. ¿Vale? Las famosas fundaciones. Fundaciones hay que tener para desgrabar o eliminar impuestos. Así que, interesante modelo lo de las fundaciones. Algunos comportamientos del turista permanente. Establece sus propias reglas. El turista permanente es significado de libertad. Tampoco esto no nos regodeemos en el tema, pero es bastante interesante. Es un estilo de vida de alguien que no sigue las reglas bajo las que vivimos hoy en día. Bueno, normal. A ver, estamos ya acostumbrados en España a que haya mucha gente de fuera. Pero se convierte en el fondo en turista permanente. ¿Vale? A través, tiene libertad financiera. A través del uso de cuentas bancarias en el extranjero, sociedades offshore para proteger activos y preservar riqueza. Alejados del sistema. Son personas que no luchan contra el sistema, que no piden protección o soporte al gobierno, solo se alejan de él. Pensadores positivos. La filosofía del turista permanente no va a resolver los problemas del mundo, sino a obtener un control sobre su destino. Tener la vida de un turista permanente le ayudará a evitar ser una víctima más de los gobiernos, permitiéndole ser un buen ciudadano con libertad de movimiento físico o financiero. A través de la obtención de un segundo pasaporte. ¿Vale? Hay que obtener un segundo pasaporte. Famoso segundo pasaporte que tiene sus ventajas. Es interesantísimo este tema. ¿Vale? Con lo cual ofrece dos características importantes. Excepción de visas a diversos países de su propio interés, excepción de impuestos a ingresos personales, ganancias de capital o riqueza. O sea, buscamos un segundo pasaporte para que no nos jodan. Países interesantes para ser un turista permanente. Algunos de los países, algunos de los lugares donde un extranjero puede vivir con excelente calidad de vida, metasiega libre de impuestos. ¿Vale? Panamá, América Latina, es una jurisdicción que cumple con más de una bandera, de las seis. No solamente ofrece un sistema financiero donde sus datos están protegidos y el dinero estará a salvo en cuentas bancarias de ese país, sino que brinda un amplio grama de residencias con todo tipo de interés. Visa de residencia de jubilados, Visa de Países Amigos. ¿Vale? Si se crea una empresa en Panamá, la ley no exige pago de impuestos. También Islas del Caribe, Antigua Barbuda, Granada, San Cristóbal, Las Nieves, Belice, el Reino Unido, Irlanda, para los no irlandeses, un lugar libre de impuestos, aunque no es fácil mantenerse fuera del sistema. Sociedades offshore de Escocia, Suiza y Leicheste. ¿Vale? Un costo de 885 dólares. ¿Vale? Eso. A donde vaya, debe considerarse lugares que reciben con los brazos abiertos a los extranjeros un país adecuado a sus necesidades. Y creo que lo interesante es en la segunda vez. Panamá es un país que lo ofrece todo, incluso para la gente de casi medio. Para los de Europa, Andorra, Mónaco, a ver, España puede ser un país en el que viva, pero a 182 días. Individuos con alto patrimonio y con pasaporte americano, reducir el impuesto sobre la renta en un país con alto impuestos es difícil. El problema es que para esto hay que negociar con el gobierno y gastar tiempo. Los estadounidenses siguen reduciendo su pasaporte, que es el pasaporte que se ha convertido en el más caro del mundo, ya que los ciudadanos pagan impuestos por la nunca razón de ser americanos, independientemente de donde viva. O sea, tienes que convertir en turista permanente y con una residencia en un sitio con pocos impuestos. A ser posible, pues aquí nos han dado unos cuantos, nos han dicho Panamá, San Cristóbal de las Neves, Bernada Antigua y Barbuda, obtención de segundo pasaporte a través de bienes raíces. Belice, Banca Upsort para colocar dinero, perfecto. Panamá, Sociedad Upsort con ciertos beneficios fiscales. Luego Irlanda, Reino Unido y Reino Unido también tiene buena pinta. Pues nada, estupendo. Mónaco aquí, Andorra, bueno, Andorra es complicado porque hay mucha gente, pero bueno, nos han dado unas cuantas ideas, ¿vale? Luego haremos un estudio del famoso segundo pasaporte, que parece bastante interesante. Pues nada. Así que sé un turista permanente, sé un turista en tu país y vive tranquilo. Un abrazo y hasta siempre.